La familia real no ha vuelto a ser la misma desde el día en que el rey Juan Carlos tomó una de las decisiones más inesperadas de toda su vida. Y es que hace exactamente tres meses anunció a todo el país lo que llevaba un largo tiempo sopesando pues consideró que eso era lo mejor para el reinado de su hijo. Pero Zarzuela confirmó el pasado 3 de agosto la salida del emérito del país con rumbo desconocido, hasta que pocos días después revelaron oficialmente que se había refugiado en el Medio Oriente. Esto marcó un antes y después tanto para el legado del jubilado monarca como para la regencia del rey Felipe quien desde hace varios meses atrás le había dado la espalda a su padre. Rápidamente han pasado tres meses de la publicación de esa carta del marido de la reina Sofía a todo el país, en la que expone los motivos por los cuales optó por hacer maletas y dejó. Claramente esto no es algo nuevo entre sus antepasados quienes han tenido que lidiar con el exilio desde tiempos de antaño, pero el cuestionado rey de España representaba otro tipo de monarca, alguien que lideró un cambio hacia la democracia que tanto respeto le hizo ganarse. Ese era el gran legado que quería mantener intacto pero la revelación de sus más complicados secretos simplemente se cargó, todo lo que tanto cuidó. La monarquía difícilmente será igual desde la salida del rey Juan Carlos quien espera su oportunidad de regresar al país pero si esto llegase a suceder, altamente improbable, todo tendrá un nuevo color. El hecho que tal vez podría dolerle más es que prácticamente toda su familia le dio la espalda públicamente, a excepción de la infanta Elena, quien lo habría visitado hace... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!